En Ciudad del Este, integrantes de una familia viven lo que podríamos llamar una verdadera pesadilla. La casa que habitan tiene grietas por todos lados, como si estuviera a punto de desmoronarse. Culpan de la situación a la construcción de un edificio de departamento que está pegada a la vivienda y temen que ocurra lo mismo que en Asunción, cuando parte de una casa se derrumbó en similares circunstancias. Los cinco integrantes de la familia Benítez y Rala pasaron a vivir en el quincho, que fue cerrado y tomó forma de un oratorio. Es que ningún otro compartimiento de la casa se salvó de las grietas. Hasta el piso se dio, luego que al lado se construyera este edificio de departamentos de cuatro pisos. En la casa también funciona un centro de estética que terminó perdiendo clientes cuando estos vieron la forma en que la casa se iba progresivamente hundiendo. Cuando empezó el edificio, sí, empezó así, grietas chiquititas nomás. Y ahora ya se abren mucho más, como ustedes podrán observar, ya abren muchísimo, se están abriendo. Vivimos todos en una pieza, parece así un santuario que estamos viviendo ahí, pero por lo menos podemos estar más tranquilos en ese lugar cuando durmimos a la noche. Las grietas comenzaron el año pasado. El dueño de casa intentó repararlos, pero pronto pasaron a formarse grandes aberturas hasta destruir la cañería y volver inhabitable todas las habitaciones. La familia inició acciones legales debido a que no hubo respuesta de la municipalidad y de los dueños de la construcción. Tres veces nos fuimos y vinieron, pero vinieron a cada lado nomás otra vez y no vinieron, no hicieron un perito así como se tiene que hacer. Yo le pediría a la municipalidad también que colabore, a ver si puede venir a hacer un perito más. Yo mandé a hacer en particular un ingeniero en peritaje, mandé a contratar y hacer un estudio. A casi un año de la denuncia no hay respuesta. En el expediente se presentaron varias inhibiciones que vienen dilatando el proceso. La construcción es propiedad del ingeniero José Sánchez Tillería, director técnico de la ITPU Binacional, cuya representante legal alegó recarga de trabajo para recibir a este equipo periodístico, pero indicó que hasta el momento no se comprobó que los daños a la casa fueron causados por la construcción.